Espero que se encuentren bien. Esta fue una compra que hice en el supermercado Juho Osco, la que viven acá en Chicago, lo conocen. Los suavizantes de ropa Gain de 60 lavadas están a $3.99. El especial termina mañana domingo 10. Y las que tienen ya su periódico disponible llegaron cupones de $3 de descuento en un suavizante Gain de 51 lavadas o más. Así que le quedan después de ese cupón a $0.99. Si tuvieron la oportunidad de comprar su periódico hoy sábado o si lo van a comprar mañana, el especial termina mañana domingo 10. Así que le quedaría a $0.99 después del cupón de $3 que llega en el periódico de mañana domingo. Ya saben que lo pueden comprar con anterioridad. La que viven acá en Chicago, en la Menards, lo tienen desde los sábados. Este dice que es de $0.60 lavadas y el cupón dice que es de $0.51 lavadas o más el suavizante de ropa. Así que después de este cupón de $3 le quedaría a $0.99. Yo por cada dos pagué $1.98 por cada dos botes de suavizante de Gain.